Continuar con un proyecto político de transformaciones, de avances, donde están dando resultados, como se ha dicho antes, en crecimiento económico, en creación de empleo y también en políticas y en avances sociales. ¿Y en frente qué tenemos? En frente tenemos un proyecto político que se sintetiza en el verbo deshacer, deconstruir, destruir, retroceder.